Y sean bienvenidos a Afición Escarlata. Antes de comenzar, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas las últimas noticias del Club Deportivo Toluca. Ahora sí, comenzamos. Yo le doy la importancia y la trascendencia que tiene, igual que los muchachos, porque es el partido que nos toca y demás. Ahora sí, hablamos del rival, sabemos qué tipo de rival tenemos enfrente. No solamente la complejidad que pueda presentar el equipo en sí, en cuanto a su andamiaje, sino a la seguridad con la que lo hacen. Es un equipo que tiene muy buenos valores, creo que Solaria ha sabido encontrar un equilibrio y hoy me parece que es el equipo más equilibrado, no me parece, lo dicen los números también, pero si vos ves los ritmos de juegos y demás, es un equipo difícil de quebrar en la parte emocional. Entonces eso es lo que le da la solvencia, es lo que le da su estructura hoy. Es un equipo que tiene pocos goles, es un equipo que llega, tiene variantes y es rotundamente peligroso. Así que tenemos que atender muy bien lo que ellos pueden llegar a mostrar. Tuvieron un partido hace un par de días y eso le da la posibilidad al técnico de poder cambiar un poco el esquema. Más que el esquema, los hombres. Y bueno, el no saber a veces cómo van a salir a la cancha puede generar alguna duda, pero nosotros tenemos que salir con la seguridad que ha mostrado Toluca en el transcurso del torneo. Más allá de los resultados buenos y malos, hemos tenido una buena línea de producción. No por nada somos hoy el equipo que ofensivamente es no solamente más productivo, sino que más variables tiene. Y eso es lo que tenemos que mostrar mañana en la cancha. Sí darle esa solidez al equipo, no volvernos locos. La parte emocional juega un papel importante, entonces se juega el uno contra el dos. Hay un montón de condimentos que lo hacen un gran partido en papeles. Ojalá nosotros, todo lo que hemos trabajado, hablado y demás, en esta puesta a punto antes del juego, podamos llevarla a cabo mañana en el mismo. Pedro respondió muy bien, así que va a estar listo para mañana. Bueno, eso es para nosotros una buena noticia porque tenemos algo más que generar al ataque. Después, no tomo a la América como parámetro, nos tomamos nosotros como parámetro en el día a día. A veces los partidos tienen circunstancias que no podés controlar y eso no define una realidad. El parámetro de Toluca hoy es que está en segundo lugar, que es uno de los equipos o el que mayores goles tiene, el que más ataca, el que más variantes presenta. No hemos tenido la seguridad requerida o trabajada en la semana en un par de partidos y eso emocionalmente a veces desestabiliza. Si uno no lo puede manejar, no puede entender cómo fueron esas circunstancias, te clavas con un resultado. No, ayer pasaron un par de partidos y la realidad no son los resultados normalmente. La realidad la tenés día a día. Entonces, mi parámetro hoy indica que podemos competir al tú por tú con el número uno y que podemos hacerle un gran partido con la idea de buscar esos tres puntos. Entonces, lo que pase mañana no significa un parámetro. Salga a favor la situación. Creo que el parámetro es lo que nosotros venimos haciendo y los números que tenemos. Pero nosotros venimos tratando de construir desde el torneo pasado un equipo que sea solvente, que ya tenga su forma y tenga sus variables. Recién este torneo pudimos duplicar por puesto. Hoy no sufrimos alguna ausencia. Tal vez las capacidades que sí cambian de un hombre a otro. Pero hoy estamos más completos. Lo único que nos falta es un poquito más de tiempo de trabajo. Eso es lo único que me va a entender falta para que este equipo pueda tener esa inteligencia, esa solidez, esa parte emocional donde vos digas, sí, ya estamos tranquilos. Tenemos 50 partidos todos juntos, 30 partidos todos juntos. Jaret tiene 20 años, Jorge 20 años y el otro día se hicieron cargo de la línea defensiva junto a Oscar Banegas, que era su segundo partido. Entonces, todas esas cosas hay que verlas. En un análisis hay una realidad. Los equipos normalmente que marcan una tendencia y una diferencia, la pareja de centrales ya tiene mucho tiempo trabajando juntos. No es un invento mío. Es lo único que le falta a este plantel o a este equipo. Un poco más de tiempo de generar y transformar esas inercias que hoy se tienen en sinergias. Que ya sea conceptual el trabajo táctico, el movimiento, no solamente de un tiempo de espacio de trabajo, sino algo recurrente y ese recurrente que ayude a la inteligencia emocional y a la capacidad de decisión que tiene el jugador. Más partidos tienen los chicos juntos, mejor funcionan. El equipo, lo mejor que tiene hoy es la entrega, la voluntad. Ojalá, sí tiene buen fútbol, sí portan la playera con orgullo y ojalá, porque es lo que quieren. Tal vez han sido dos años para algunos muy castigados y les cuesta. Pero el jugador también trabaja para que la gente tenga una alegría, para que la hinchada lo apoye. Y hoy lo están demostrando. Así que es eso. Ojalá, no solamente el funcionamiento nos acompañe en los resultados, sino que ese esfuerzo que hacen los chicos también sea apoyado, consecuente, con buenos resultados. Es lo que esperamos, es lo que queremos, es lo que necesitamos. Entonces, ese es el camino. La incorporación de Pablo se da a través de la inquietud que tiene Atlas por Chalá. Entró en ese plano de negociaciones y Pablo obviamente es bienvenido. Es un chico que conozco, no tanto de Atlas, porque ha movido muy poco ahí, pero sí lo he visto en Puebla. He hablado con gente que lo han tenido y cómo había sido más productivo él. Él es un chico muy, muy profesional, trabaja muy bien. Le falta fútbol. Vamos a trabajar en que él pueda adquirir la mejor forma y más rápida que se pueda para que esté lo antes posible con nosotros y que le pueda rendir al equipo. Pablo es un chico que tiene muy buenos recorridos dentro de la cancha. Tácticamente es un chico que habla, es un chico inteligente, es un chico que se posiciona bien y técnicamente tiene también su buena capacidad. Así que sabemos que en ese sector del campo estamos no saturados, estamos completos, pero él nos va a venir a aportar algo más. Y también sabemos, y hay una realidad de finalización de contratos y demás, que lo tendrá que ver la gente competente del club para darle forma y estructura a esto. No que Pablo sea alguien que llegó solamente por moneda de cambio, sino aprovechar sus capacidades para poder utilizarlo de la mejor manera.